Hola Uy, vamos a ver si este es el más fácil del mundo no manches esto está bien fácil pero el futuro el futuro es que podría ponerse difícil sin manitos no, esto parece muy a morir un fácilísimo no manches esto está bien fácil bueno pero en el futuro el futuro el futuro el futuro vamos a ver si es muy fácil como lo ves 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 eee está fácil pero no se nos hace el mundo bueno ostia es el más fácil del mundo o si? este justo mmm mmm lo hago? no no esto está muy fácil casi me muero si me muero se acaba el video mmm si me muero se acaba el video no hago idea oye pero voy muy choc gato no se ni 50 ok no voy nada pero pronto llego pronto llego al final manitos mmm 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 ojo está fácilito está fácil pero no tanto como naturalizaste no no nada es cierto naturalizaste esto más imposible que he jugado no 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 ¡Qué emojis! Esto es... ¡Qué fácil! ¡Mmm! ¡Eh! Me quieren traer todo el vacío ¡No! Yo siempre soy de la cámara Está tan bien ¡Mmm! ¡No! Creo que acá está tan rápido Para eso y la mitad Ponen esos ojos O los emojis ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno No olviden suscribirse y darle like a todos los Teos ¿Qué le hagan? ¿Qué le hagan? ¿Qué le hagan? ¿Qué le hagan? ¿A los 100? ¿A los 10? ¿Qué le hagan? 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 A ver, eso no es tanto No, es que él está dando miedo ¿Cómo te estoy a buscarlo? ¿Sabes que no es difícil para estar fuera? Sí, ni No llevo nada, no llevo ni una muerte Estoy un repro Está muy fácil de esto ¿En serio? Esto no es nada Salto, 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 salto ¿Milla? Tengo tres vidas Tengo tres vidas Ay, gracias Tres vidas Tres vidas A ver tú, eh Tres vidas una vida, una vida ¿Dónde está el dinero? 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 ¿Dónde está el dinero?